En la Asamblea Nacional, legisladores de oposición consideran que es innecesario que esta instancia se pronuncie sobre la autorización para que la justicia vincule al ex presidente Rafael Correa a la investigación del supuesto secuestro de Fernando Valda. Por otro lado, los afines a Correa señalan que es el Pleno quien debe discutir el tema. No, no corresponde. No corresponde aquí, hay que señalarle claramente que, primero ya concurrió el año del presidente Correa como ex presidente de la República. Luego, que esto es una indagación, es decir, es el inicio de una investigación. Por lo tanto, no hay que pedirle autorización a la Asamblea. En este caso no se necesita una autorización de la Asamblea Nacional para juzgamiento porque eso ya caducó el 24 de mayo del año en curso. El mandato de la jueza de pedir que el Pleno de la Asamblea Nacional, porque dice el órgano legislativo, no dice la señora presidenta, cuya opinión podemos respetar pero no la compartimos, pero pide que el Pleno de la Asamblea se pronuncie y debe tratarlo, sea para, digamos, apoyarlo, sea para negarlo, sea para declarar que no es competente. Yo lo único que puedo decir en torno al tema del señor Valda es que él fue deportado legalmente. Cuando yo fui ministro del Interior, él llegó incluso en un avión oficial del Ministerio de Defensa de Colombia, deportado legalmente. Llegó al país y se lo trasladó inmediatamente a uno de los centros de rehabilitación social para que cumpla la pena por la que había sido imputado.